Y vamos a mostrarles unos ejercicios de estiramiento con este aparato que se llama Stick y una espumita para mejorar la parte de elasticidad, flexibilidad y evitar esos desgustos. En el estiramiento vamos a trabajar lo que es la musculatura de isquiotibiales y cuádriceps. Vamos a tener un apoyo con el Stick, vamos a arrodillar en un lado de la pierna y con el otro vamos a estirar los músculos posteriores. En el segundo estiramiento vamos a trabajar lo que es la zona lumbar e isquiotibiales. Luego sentada vamos a abrir un poco las piernas en forma de V, espalda derecha y con el Stick vamos a empezar a jalar, a traccionar para estirar todos los músculos de la espalda, de los glúteos y los músculos posteriores de las piernas, los isquiotibiales y los gastrosoles. En el tercer estiramiento vamos a trabajar lo que es la parte de los aductores y pectorales, tanto miembros inferiores como miembros superiores. Ahora ponemos el Stick detrás de los hombros, agarrando bien con los brazos y vamos a girar un poco diagonal y seguimos estirando músculos posteriores de la pierna y todos los músculos pectorales y de tronco. Todos estos ejercicios se pueden hacer durante 10 segundos y podemos hacer una repetición de 5 veces para cada lado. En el último estiramiento vamos a trabajar lo que es la parte de isquiotibiales y la zona lumbar. Ahora de pie vamos a inclinar el tronco hacia adelante, casi que a 90 grados y nos vamos a apoyar del Stick o de la barra para poder extender todos los músculos de columna. Es muy importante en todos estos ejercicios mantener una muy buena respiración tomando aire por la nariz y botando por la boca para que se oxigene muy bien la sangre. ¡Gracias!